Cáne, bienvenido. Gracias compañeros, estamos encantados de que vuelva Galino el desayuno tecno. ¿Cómo le lleva? Bien, bien. Contento, estamos súper contentos. Me decía Gustavo, es intenso. Son días intensos, pero... Las primeras semanas, meses, hasta que se acomoda la familia, pero es lindo. Una intensidad linda. Tal cual. Y dejame un saludo y un beso muy grande a toda la gente de la española, sobre todo las enfermeras, que siempre nos miran. Cuando estuve por ahí me contaban que siempre están con desayunos puestos, así que nada, mandales un beso muy grande y muchas gracias por todo. Que seguro hacen con mucho amor su trabajo. Bueno, hoy vamos a hablar del ciberespionaje, uno de los temas del momento vinculado a la tecnología, a la seguridad, a la política, a las grandes empresas, a los países. Pero, ¿qué pasó con iPhone que tuvo que salir de apuro a realizar una actualización? ¿Por qué? ¿Va de la mano con esto? Totalmente. Es como un disparador para un tema que es muy complejo, que tiene ya un tiempo, un recorrido muy grande. Pero esta semana, puntualmente, se dio un hecho que hizo que mucha gente empezara a preguntarse y se enterara sobre todo de qué es esto, de que existe un software que está espiando, y a quién está espiando, y cómo lo está haciendo. Y bueno, lo vamos a contar un poco, obviamente, en una forma reducida y simplificada, porque, como decía, este es un tema muy complejo. Pero sí está bueno que ustedes sepan que, bueno, estas cosas pasan. Y que estas cosas pasan en ámbitos donde, bueno, uno a veces siente que hay determinada seguridad. Y nosotros, incluso, en muchas columnas hablamos de, bueno, cómo hacer para que nuestro dispositivo tenga más niveles de seguridad. Hablamos de las verificaciones en dos pasos. Hablamos de la encriptación. Bueno, un montón de cosas, de conceptos. Y acá viene un software, obviamente, un software diseñado para meterse en nuestros teléfonos, para ser, de alguna manera, intrusivo y para violar nuestra privacidad. Y, de alguna manera, lo que hace ese software es darle información a quienes lo compran, a quienes lo adquieren. Y esto, ustedes dirán, bueno, ¿es novedoso? No. Pero sí lo que sucedió con iPhone fue que, bueno, apenas unos días antes del lanzamiento de su último modelo, tuvieron que lanzar de apuro una actualización de todo su sistema operativo para un montón de dispositivos y para todos los usuarios del mundo. Imagínense los millones de dispositivos de lo que estamos hablando. O sea, son cientos de millones de dispositivos en todo el mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, justamente porque se detectó que había en ese sistema una vulnerabilidad. Esto que es, bueno, cuando se arma el código, cuando se arma la estructura que está por detrás de lo que nosotros usamos, que es el sistema operativo, a veces, digamos, los programadores pueden cometer algún error o pueden dejar alguna puerta abierta por ese error de código, por decirlo de alguna manera, muy simplificado, obviamente. Y lo que sucede es que, bueno, de alguna manera, este software diseñado por hackers y por expertos en temas, obviamente, de poder meterse en los teléfonos, aprovechan esa brecha y, de alguna manera, lo que hacen es infectar teléfonos de forma, obviamente, dirigida. Y esto, vamos ahora a contar un poco cómo fue la investigación y cómo salió a la luz. Y, bueno, con el caso de iPhone, lo que quedó descubierto fue una gran vulnerabilidad. O sea, ya no hablamos de solamente una maniobra dirigida a, de repente, políticos o periodistas o activistas, que es un poco la denuncia que está hoy arriba de la mesa desde hace un tiempo, desde hace algunos meses. Se habla de 50.000 teléfonos en el mundo que han sido, de alguna manera, infectados por este software llamado Pegasus. Sino que, además, ahora nos enteramos que Pegasus estaba, de alguna manera, metiéndose fácilmente en los iPhones. ¿Dónde ha logrado introducirse y qué ha logrado, no sé, bichar qué datos ha podido obtener? ¿Se tiene información de eso? Sí, se sabe poco, pero las investigaciones, por lo menos las primarias, lo que demuestran es que el potencial poder de este software de Pegasus, que es el que está siendo acusado, y ahora vamos a hablar también de la respuesta, por supuesto, de la empresa que lo desarrolla, lo que se dice es que realmente puede meterse en casi todos lados. O sea, puede ver los mensajes, puede activar el micrófono, puede ver el contenido de tu teléfono. O sea, realmente es una amenaza muy fuerte y es un tema que uno, obviamente, cuando escucha esto y cuando hablamos de este tema, nos sentimos todos muy vulnerables. Hasta ahora lo que sabemos es que no está usado de forma masiva. O sea, no hay evidencia que se haya usado de forma masiva. Sí lo que hay es una evidencia de que los iPhones entran fácilmente y que de esa manera ha podido llegar a los teléfonos de personas muy influyentes en el mundo. Volvemos a lo mismo. El escándalo está sobre todo en México, en India, en Marruecos. Son países que están señalados como los focos principales de espionaje a nivel de políticos, a nivel de periodistas, a nivel de activistas, a nivel de gente que de repente está en la discusión pública y que a través de determinados temas está intentando espiarlos para, de alguna manera, monitorearlos, para saber qué están haciendo, para anticiparse alguna jugada. Esto después entra en el terreno electoral, donde también se habla que posiblemente Pegasus tenga alguna vinculación con, bueno, algunas maniobras en Alemania, en una elección en Alemania. O sea, el tema se va como volviendo cada vez más complejo y lo que nosotros sabemos hoy es que esto existe y sabemos que, bueno, de alguna manera hay un cambio muy grande. O sea, pasamos de una etapa del ciberespionaje en la cual se hablaba de los países, esto sigue existiendo, obviamente, y sobre todo a nivel de lo que son los departamentos de Estado, a nivel de lo que es la seguridad nacional de los países, que lo que hacían justamente era usar este tipo de herramientas para protegerse, o protegerse entre comillas, y bueno, ahora lo que vemos es que está, de alguna manera, bajando un terreno mucho más empresarial, donde hay empresas que se dedican a desarrollar esto y que se genera como una industria, ¿no? Por ahí hace unos días Snowden, ustedes se acordarán de este personaje, que, bueno, de alguna manera también está muy vinculado a todo este tema del ciberespionaje, y que fue uno de los que reveló, bueno, de las principales tramas y escándalos de manejo de información confidencial en Estados Unidos. Bueno, lo que sucede con Snowden es que siempre que pasan estos temas lo llaman y le preguntan a ver qué opina, y lo que decía Snowden en este caso era que, bueno, él veía que se estaba generando una industria, ¿no? La industria del ciberespionaje. ¿Hay mercado, entonces? Hay mercado, hay gente interesada, y ya nosotros solamente los países. ¿Esa información cuánto puede llegar a incidir, como vos decías, en la política, en una votación, en una elección, en tantas cosas? Y en lo empresarial, porque también no es, digamos, fortuito que se haya sabido de esta filtración con los iPhones, o sea, acá también hay todo un entramado de cómo las empresas están trabajando en sus estrategias, y todo lo que es confidencial y todo lo que es privado pasa a estar realmente muy vulnerable si hablamos de que figura en un teléfono. O sea, ¿cómo hacemos para trabajar cosas súper confidenciales si sabemos que hay un software que existe en el mundo hoy que puede tener este tipo de cosas? Y otra cosa que me parece interesante para que ustedes entiendan, ahora, es el cómo. Cómo el software infecta los teléfonos, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Hacemos algo mal? ¿Le das una autorización, un permiso? Bueno, hay una parte de eso que tiene que ver con los engaños. ¿Se acuerdan que hemos hablado mucho del phishing, que es la suplazación de identidad? O te mandan un mensaje, te dicen, clica en este link, se hacen pasar por otro, por un banco o por una red social, lo que sea. Uno cliquea y ahí, obviamente, tienen un riesgo de que se infecte. Esa es una de las prácticas más comunes que sigue existiendo y que Pegasus se ha valido mucho de eso. Pero también ahora se habla de, bueno, técnicas mucho más complejas que son cero clic. O sea, vos no tenés que hacer nada. Solamente ellos sabiendo tu teléfono, o sea, conociendo cómo llegar hacia tu línea a través, por ejemplo, de un mensaje, te pueden mandar un mensaje y vos no, sin hacer nada, ni siquiera ni abrirlo, ahí te pueden, de alguna manera, inocular el código. Es incontrolable. Es incontrolable salvo por, bueno, obviamente los métodos de seguridad de los sistemas operativos que tienen que tener brecha cero. Claro, pero ahí depende del sistema operativo, de la empresa, de la compañía, no de ti, no de que tú hiciste algo. Exactamente, y ahí vemos que el nivel de vulnerabilidad es hasta aún más increíble, porque uno se siente muy impotente de decir, bueno, tengo que esperar que el fabricante del teléfono que yo utilizo, la marca o esté a la altura de estos retos. Entonces, es como una carrera gato con ratón y quién es más hábil y quién es más rápido y realmente lo que estamos observando hoy es un tema que, bueno, que seguramente va a tener otros capítulos. Hoy estamos viendo la punta del iceberg. O sea, esto es un tema que deja para mucho más. Se cumplieron 20 años del 11 de septiembre. ¿Eso fue un antes y un después, te parece, en el tema del ciberespionaje? Y sí, porque creo que acá lo que sucedió con el 11S fue que se empezó a, de alguna manera, acompañado por el tiempo, obviamente que en el 2001 y a partir de estas últimas dos décadas el terreno de la tecnología y los teléfonos y la comunicación ha tenido un crecimiento exponencial, Estados Unidos tuvo una estrategia después del 11S que fue, bueno, empezar a monitorear fuertemente la actividad dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos con la ayuda de las empresas telefónicas en su momento, con una ley que fue muy controvertida y a partir de eso sembró un terreno en el cual todo el resto de las potencias se dieron cuenta que había que jugar en la cancha de hacer espionaje cibernético. O sea, no era solamente... Sí, con la excusa de poder controlar a posibles amenazas terroristas. Terrorismo quedó como una marca para eso y se tuvo una especie de... Abrió la puerta. Sí, y es como una especie de slogan. Entonces, esta empresa NSO, que es la que desarrolló Pegasus, obviamente fue consultada porque está siendo señalada como una de las responsables de todo esto que estamos contando. Lo que ellos dicen es nosotros nos encargamos de dar soluciones contra terroristas, contra grupos extremistas y ese es nuestro objetivo. O sea, vendemos ese software para ese tipo de uso. Lo que se está demostrando es que los países compran ese software. Con ese fin, pero... O ese eslogan y después terminan espiando el periodista. O sea, quién controla para qué se utiliza, ¿no? Y el control, tal cual. Ahí metes un tema que para mí sigue siendo el tema más importante en todo esto. Lo hablamos siempre. Es qué se controla y qué no. Hoy por hoy los niveles de contralor para lo que es el mundo digital son bajísimos, son hasta absurdos. Avanzó la tecnología, avanzó todo y las leyes quedaron en el camino. Y los sistemas... Nadie todavía ha logrado inventar un sistema que ayude a que los países no hagan estas cosas o que una empresa contrate a NSO, en este caso, que le va a ofrecer este software que es poderosísimo y que te va a hacer una inoculación de este sistema y te va a quitar a vos información y vos ni te vas a dar cuenta. Entonces, si esto se comprueba en algún momento que es masivo, lo que vamos a tener que decir, que siempre lo decimos igual, Lu, es que... Olvídate, no hay privacidad. Esto es una cosa que... ¿Hay duda de eso todavía? No, no, no hay duda. Pero esto ya sería un nivel que ya ni siquiera poder tener un sistema de mensaje encriptado. Todo eso no ocurre. ¿Por qué? Porque si vos... Un software se te mete adentro del teléfono, está mirando lo que vos ves... O sea, puede ver lo que vos tenés adentro y no necesita ningún tipo de otro acceso. Entonces ya todas esas barreras de las que hablamos, que siguen siendo muy importantes y que recomendamos que las tengan, terminan siendo absurdas si un software... De vuelta, encuentra una vulnerabilidad que estaba en el sistema, que estaba en el código que nadie había detectado y a través de eso logra meter ese malware, ese software que es negativo y que, bueno, puede espiar y puede hacer todo esto. Parece una película de ciencia ficción, pero no. Parece muy bien. Es la realidad que nos toca vivir. Es el mundo en el que vivimos. El mundo en el que vivimos tal cual. Gustavo, como siempre un placer. Nos vemos la semana que viene. Dale. Buenísimo. Nos vemos. Muy bien, compañeros, siguen ustedes por ahí. Gracias, Lugo. La guerra del siglo XXI, ¿no? Ya no son en los campos de batalla. No necesitan moverse del lugar. Lo hacen todo por computadora. Totalmente.